Vean cómo camina él, orgulloso tal como un rey Sus amigos lo respetan, todos lo admiran a él, corre ver De la mano va junto a mí, y conmigo es tan gentil Si en sus cosas es distinto, los mayores lo critican, lo condenan por ser así Si es rebelde por su forma de ser y actuar, si es rebelde porque no se deja dominar Yo lo quiero y lo comprendo, como él hay pocos, no le dan la oportunidad Y por eso es así, su personalidad, no es rebelde, no, no, no No es rebelde, no, 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 para mí Si en sus cosas es distinto, los mayores lo critican, lo condenan por ser así Si es rebelde por su forma de ser y actuar, si es rebelde porque no se deja dominar Yo lo quiero y lo comprendo, como él hay pocos, no le dan la oportunidad Y por eso es así, su personalidad, no es rebelde, no, 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 Gracias por ver el video.